Esto es una introducción a la sección 8.3 Y eso es Reciprocal Functions Pero hoy nomás quiero hacer un ejercicio con ustedes Para empezar a pensar como tenemos que pensar Y lo que quiero hacer es graficar la función y es igual a 1 sobre x Lo vamos a hacer ahorita a mano ¿Cómo puedes graficar a mano? Haciendo una tabla de x y de y Y puedes poner los valores que quieras Si pongo el valor negativo 4 en el input Pues el negativo 4 estaría aquí Y 1 sobre negativo 4 Eso es una fracción negativo 1 sobre 4 ¿verdad? Entonces el input negativo 4 me da el output negativo 1 cuarto Ahora si pongo el negativo 2 El negativo 2 Si lo pongo aquí que me va a salir la respuesta Negativo 1 medio Muy bien Ok Ahora que tal si pongo negativo 1 Me sale menos 1 ¿verdad? Porque si pongo el negativo 1 aquí Es 1 sobre negativo 1 que sale menos 1 Ok Ahora que tal si pongo el número 0 0 aquí ¿Qué me sale? 0 En la calculadora si es 1 sobre 0 Sale error la calculadora Error ¿Por qué? Porque cuando pones un 0 abajo es undefined ¿verdad? Entonces hay un problema aquí Cuando pones el 0 te sale undefined Y eso pues está mal Entonces hay que graficar lo que sí podemos entender Hay que empezar con el negativo 4 y 1 cuarto Negativo 4 en la X Negativo 1 cuarto está aquí nomás Ni es mitad Es mitad de la mitad Un cuarto es mitad de la mitad Entonces aquí está la coordenada Negativo 4 y 1 cuarto aquí Y luego si me voy al negativo 2 Negativo mitad Pues negativo 2 Negativo mitad Aquí está Ya sé que ustedes no tienen el graph paper No tienen que copiar esto Es más vamos a usar Desmos para hacer todas las gráficas en un ratito Pero ahorita nomás quiero explicarlo a mano para que lo entiendan más El negativo 1 nos da negativo 1 Negativo 1 en la X Negativo 1 en la Y Aquí está ¿verdad? Negativo 1 Negativo 1 Entonces ahorita la gráfica Viene de aquí Acá Y luego se empieza a curviar Y sabemos que en el valor de X igual a 0 Es undefined Entonces si pongo el 0 no tengo output Entonces si tengo output cuando pongo el negativo 1 Aquí sale el output negativo 1 Pero cuando pongo el 0 pues no hay output Entonces ¿qué es lo que pasa entre aquí y aquí? Hay que poner un valor entre el negativo 1 y el 0 Dame un valor Entre el negativo 1 y el 0 Que esté en medio Negativo 0.5 Negativo en medio ¿verdad? Entonces hay que hacer eso como un input Voy a poner negativo 1 medio por el input Y a ver que me sale para el output Entonces el negativo medio aquí en el denominador Sería 1 dividido por negativo 1 medio Y sabemos que 1 dividido por negativo 1 medio Es lo mismo que 1 multiplicado por The reciprocal Que es negativo 2 sobre 1 Que en realidad es negativo 1 por negativo 2 Yo digo positivo 1 Sorry Positivo 1 por negativo 2 Que te sale negativo 2 la respuesta ¿Sí? Alright Entonces cuando pongo el negativo mitad por el input Me va a salir negativo 2 Hay que graficar eso Negativo mitad por el input Negativo mitad en la X Negativo 2 en la Y Aquí va a estar ¿Qué va a pasar si pongo un negativo 1 cuarto? ¿Qué me va a salir? Si pongo negativo 1 cuarto aquí ¿Qué me va a salir acá? Negativo 4 Negativo 4 ¿Verdad? Hay que ir al negativo 1 cuarto Y luego negativo 4 Negativo 1 cuarto es mitad de la mitad Entonces negativo 1 cuarto está aquí bien cerquitas a la Y Te vas a negativo 4 Pues vas a estar hasta acá bien cerquitas a la Y Es mitad de la mitad Ni vas a estar la mitad Va a estar aquí ¿Sí entienden? Entonces Miramos que se sigue acercando y acercando Pero nunca va a tocar Es un acentope De izquierda a derecha se sigue acercando Acercando, acercando a la Y Pero nunca va a tocar ¿Sí me entienden? Y de derecha hacia la izquierda También va a seguir Acercándose, acercándose A la X Pero nunca va a tocar ¿Sí? Aunque hubiera puesto un negativo 10 Negativo 10 aquí saldría negativo 1 décimo Entonces el negativo 10 Está negativo 1 décimo Está bien cerquitas Pero no está tocando Entonces es importante reconocer el acentope Y aquí todos los valores de X han sido negativos Si hago una tabla de X y de Y Y empiezo a sustituir valores positivos Como hay que sustituir el valor positivo de 1 Cuando pongo el 1 aquí ¿Qué me sale? 1 Ok Si pongo un 2 por X ¿Qué me sale? Un medio, ¿verdad? 1 sobre 2 Si pongo un 4 ¿Qué me va a salir? 1 sobre 4 Entonces hay que graficar estas coordenadas 1, 1 2 en la X Mitad en la Y 4 en la X Un cuarto en la Y Si miren lo que está pasando Se está acercando A la X Pero nunca va a tocar Siempre se va a acercar Pero nunca va a tocar Y si pensamos ¿Qué pasa entre el 0 y el 1? Ya sé que si pongo 0 0 es undefined Pero si pongo un valor que está entre medio de 0 y 1 Como mitad Si pones mitad Pones la mitad aquí 1 dividido por mitad ¿Qué va a salir la respuesta? 2, ¿verdad? Entonces mitad en la X 2 en la Y Aquí va a estar Si pongo Un cuarto en la X Un cuarto en la X ¿Qué me va a salir? Va a salir 4 Entonces imagínate eso Un cuarto en la X Ni es mitad Es un cuarto Es mitad de la mitad Te va a salir 4 Y podemos también concluir Que se sigue acercando A la Y Y esto es el tipo de gráficas Que vamos a ver en esta sección 8.3 Estos son hyperbolas Y lo importante De reconocer aquí Es que hay un asymptote En este caso La X La X-axis Es el asymptote aquí Pero en realidad Esa línea verde Es la línea Y es igual a 0 Es el X-axis ¿Verdad? Y también hay otro asymptote El vertical Que es el Y-axis Pero también esa Línea amarilla Se puede escribir como X igual a 0 ¿Si me entienden? Ok Pero la gráfica Tiene dos partes Esta parte azul Y esta parte azul ¿Qué es el domain? Se va a la izquierda Y a la derecha Para siempre Pero no puede ser un valor El valor de X No puede ser 0 Entonces el domain sería X equals all real numbers The domain X equals all real numbers Pero But X cannot be 0 En este caso ¿Verdad? Y ahora el range Range Son las Y Arriba y abajo Pues tiene todos los valores Yendo para arriba Tiene todos los valores Yendo para abajo Pero no puede ser el valor De 0 Entonces el range Vas a decir que las Y Pueden ser todos los números reales Pero La Y No puede ser 0 Tampoco En este caso ¿Cómo la ven? Entonces este es un diferente tipo de gráfica Que tenemos que acostumbrar Nosotros a Estar a gustos graficando esto Se llama Hyperbolas Y lo que quiero hacer Es que saquen Desmos Ahorita Y quiero que grafiquen Y que comparen Diferentes gráficas Quiero que grafiquen esta gráfica En Desmos Y equals 1 over X Entonces ojalá que todos graficamos esto ¿Verdad? Y es más Estaría mejor que Que Hagan zoom in Para que se mire 1, 2, 3, 4 En vez de 2, 4, 6 ¿Ok? Bueno pues Lo que quiero La tarea de hoy Es que Que comparen Este es el parent graph Compara este parent graph Con estas otras funciones Y Igual a Y en vez de 1 sobre X ¿Qué pasa si pongo X Y le aumento un más 1 aquí? ¿Ok? Esa es otra que quiero que comparen Y también Quiero que comparen En vez de Y Igual a 1 sobre X ¿Qué tal si pones un más 1 acá? Atrás Pueden graficar estas 3 en una Y comparar Y quiero que Que En los comments Del Google Classroom Que escriban ¿Qué es lo que miras? ¿Qué es lo que Puedes explicar Lo que pasa Cuando le aumentas un 1 aquí En el denominador? O si le aumentas un 2 O un 3 O un negativo 2 O un negativo 1 ¿Qué es lo que pasa A esta gráfica original? Algo va a cambiar Y quiero que Tratar de De unir esto Con lo que ya aprendimos Antes de parábolas Y de Shifts Y todo eso Ok Y también Compara el Parent Graph original Con Aumentándolo un número acá A lo mejor un más 1 Un más 2 Un más 3 Un menos 1 Y a ver cómo cambia El Parent Graph Cuando le estás Aumentando O restando Un valor Afuera De la fracción Nomás para repasar Hay que hacer un repaso De parábolas Esta es una parábola Está en vertex form Si se acuerdan Cómo se va a mirar Esta parábola Si lo comparas Con una parábola Y El Parent Graph Y equals x squared Si sabemos que Esa parábola azul Empieza en el vertex Zero Zero Y se abre así Es una parábola normal Se abre para arriba Cuando comparamos Esta Con esta Esta cómo se va a abrir Para abajo Ajá Y luego aparte de eso ¿Dónde va a estar el vertex? En menos 2 Y en menos 3 Menos 2 Menos 1 2 3 Aquí está el vertex Menos 2 Menos 3 Y se abre para abajo Porque el valor de a Es negativo Es nomás un sketch ¿Verdad? Pero yo puedo Explicar Las transformaciones De El original Parent Graph A este nuevo ¿Ok? Y eso es como Lo que quiero que hagan Cuando estás comparando Las otras Quiero que Quiero que Que comparen El original Este es el Parent Graph Lo que miras aquí Es el original Es el Parent Graph Y empieza a cambiar Los números Cambiar un número aquí Donde está la x Y mirar cómo cambia Y ponerle un número aquí Y a ver cómo cambia Y van a poder Comparar eso Como Acá Comparábamos El original Parent Graph Y cómo cambia ¿Ok? Déjame Tratar de Recordarles De ciertos valores O vocabulario Aquí sabemos Que esto quiere decir Que se va a hacer Shift ¿Para dónde? ¿Dos unidades ¿Para dónde? Para la izquierda To the left ¿Y por qué To the left Si es más dos? Porque piensas Lo contrario Y es una cosa Muy importante En esta sección The h Shift Think opposite Y eso era Left Right ¿Verdad? La izquierda O la derecha Tienes que pensar Opuesto Lo que miras aquí Entonces menos dos Entonces por eso Del original Se movió dos Para la izquierda Dos para la izquierda ¿Verdad? Ahora La k Esta era la h Piensas opuesto La k Siempre está sola Solo el valor Afuera Separado ¿Verdad? Y este valor de k ¿Cómo hace shift? K shift Is what? Up and down Right Up down Y aquí en este caso Menos tres Es para abajo Tres unidades Por eso Del original Que estaba en el cero cero Si se movió dos A la izquierda Pero se movió Tres para abajo ¿Cómo sabemos tres Para abajo? Porque eso es El k shift Entonces si Piensas De esto Vas a poder explicar Perfectamente Cómo está cambiando Las otras gráficas Sabemos que la h Siempre está con x Sabemos que la k Siempre está Un número Solo Al final Que está sumando O restando ¿Ok? Bueno pues Esa es la tarea de hoy Hay que Ayudarnos Platicar Para poder entender Para poder entender Cómo vamos a explicar Las diferencias Las diferencias Del original Comparado a esto Y esto Van a poder identificar Cual es la h Cual es la k Y con eso Vamos a hacer el post Y esto ¿Cómo vamos a hacer el post? Gracias.